Les gustan los mechas, les gustan los roboses militares, los roboses destructores, poderosos e increíbles. Esto es Joy Toy, estamos en Bikes and Toys, juegos web y coleccionables. ¡Comenzamos! Fanáticos de los mechas, yo sé que ustedes siempre, siempre hemos tenido muy buena respuesta cuando hacemos estos videos hablando de los robots de Joy Toy. ¡Qué padre, Manuel! ¿Cómo estamos? Bien, la verdad, muy contento. O sea, que siempre que haya Joy Toy nos ponemos muy, muy contentos. Somos fanáticos de los robots aquí en Bikes and Toys. Nos encantan. Y bueno, aquí tenemos ya la otra entrega de Joy Toy, que están sac y saquen robots. Así que, si les gusta, esta es una línea que deben de coleccionar. Claro. Todos aquellos que empezaron desde las primeras líneas, que ya recordamos de hace un buen rato, seguramente se darán cuenta en automático los detalles nuevos en estas figuras, en estas piezas. Y bueno, Manuel, ahora tenemos aquí de este lado primero dos nuevos elementos que vienen a la infantería pesada que vienen a la infantería táctica y que vienen súper, súper, súper padrísimos, como han sido todos los mechas de Joy Toy que hemos visto. Este de acá, de este lado, a mí me encanta porque es un robot brutal, es una cosa así bestial. Es un robot de Heavy Machinery. Es un Heavy Armour. Viene totalmente reforzado, viene con tres cañones y con una serie de blindajes que lo hacen ver brutal. Este se ve rudo, se ve desgraciado este. Sí, esto en la infantería sería lo que es un tanque. Tal cual. O sea, digamos que este llega y rompe fila, porque viene con tres cañones, a diferencia de los otros que siempre traen dos. Dos. Este trae tres, o sea, todavía viene mucho más armado. Y este es exactamente la infantería pesada para que ustedes vayan armando como su propio ejército. Y bueno, como pueden ver, trae cañones en los brazos, cañones centrales, y todo viene blindado y cerrado. Qué padre. No se ve el piloto, obviamente está por dentro, pero todo viene ya blindado y cerrado porque es de infantería pesada. Me encantan los detalles de las... siempre las... La pintura. La pintura. Lo que ya dijimos que no son estampas, es como una especie de serigrafía que le hacen en lugar de una estampita. Todos estos detalles que trae aquí de Estela. Si lo vamos a poner de lado, vean el perfil que tiene. Estos tanques que trae aquí, que son como las cargas de munición, ¿no? Ah, son sus cartucheras. Las cartucheras, donde están padrísimas. Ahora en rojo. Ya las hemos visto en otros colores, ya las hemos visto intercambiables, ya las hemos visto diferentes. Pero en esta ocasión se ven brutales. Y la verdad es que el hecho de que vengan en rojo me encantó. Es un detalle muy padre. Y vamos a ver el piloto, ¿no? A ver si lo puedes sacar. Ahí tiene su... Bueno, aquí tenemos su botiquín. Botiquín, su kit de los auxilios. Y no me acuerdo si te traía el piloto. Bueno, pero la cabina al menos, ¿no? Para ver cómo está. Aquí está la cabina. Y viene súper, súper sellado, ¿no? Sí. Entonces, esto es un... Se dobla y bueno, ya... Aquí parla, hermano. Y ya tiene aquí la cabina, ¿no? No, es un tanque de guerra. Eso está increíble. Una pieza muy padre, como siempre, todas las de Joy Toy. Que a mí me encantan. Y todos los que son fanáticos de la milicia... De ataque, de la milicia pesada, pues van a adorar esta pieza. Pero todavía hay más cosas. Todos los que son fanáticos de la milicia táctica, de la parte de hacer ataques o inclusiones a distancia, van a amar esta pieza. Este es un francotirador que está increíble porque además ahora, por gran detalle, creo que es la primera vez que pasa esto, ¿no? En estas líneas, trae una cabina transparente donde vemos al piloto, ¿no? Sí, la idea es que estamos hablando de un francotirador a distancia. Y como pueden ver, la cabina es como si fuera de un Apache. Esto le da esa impresión. Ándale. Un helicóptero Apache, claro. Pero vean esta chulada, amigos. Ustedes le bajan su mira de francotirador. No. Entonces, esto es para todavía maximizar más el objetivo, todavía centrarlo mejor. Entonces, tiene su mira. Como pueden ver, también trae misiles. Trae misiles por acá. Viene súper armado. Y vean el tamaño. Los misiles también se abre la compuerta. Y aquí se ven los misiles. Y ahí se ve el de gran detalle por parte de yo, estoy en lo que es el molde. Todas las figuras. Y vean este súper riflote que tiene. Obviamente, es de francotirador largo para que pueda tener una maquina. Muy buena puntería. Sí, bruto. Y como siempre, los detalles como siempre lo vamos a decir. La pintura, la cabina está padrísima. El trabajo de pintura en todas las zonas, las áreas. Las articulaciones, que además las articulaciones siempre son un detalle padrísimo. Tiene hasta los dedos. Sí, los dedos están articulados. Dedos, codos. Wow. Tiene rachets. Rachets, exactamente. Tiene también en rodillas. La verdad, lo pueden posar muy bien este Joy Toy. Eso. Y bueno, lo que me gusta es que es como biomecánico. Sí. Se les ve como vida, ¿no? Como que tienen mucha agilidad estos robots. Fíjate, Manuel, que lo hemos platicado ya en anterioridad cuando hemos hablado de Joy Toy. Algo que es espectacular es que para mí estas piezas, aparte de que son súper coleccionales, para que las pongas en un lugar de lujo, también es como para que les tomes fotografía, para que hagas sesión fotográfica con ellos. Yo me imagino a alguien que tenga un diorama o que tenga una maqueta y lo pueda poner en una maqueta y tomarle fotos. Te lo juro, ganas concursos de fotografía, juguetes con esto. Esa es una realidad. No, y si los pones como en una ciudad destruida, o sea, apocalíptica. No, 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 no. Que ese es el mundo de Joy Toy Toy. Cállate, o sea, te vas a otro nivel. La piloto en esta ocasión es mujer. Es una chava. Está padrísimo el detalle. Sí, no, y viene, si se fijan, trae como su casco de tanque. De tanque. Tipo tanque, o sea, no es un casco de metal todo. Más bien es como una, pues algo para cubrir la frente y las orejas. Y además súper articularísima la figurita, ¿no? Piernas, rodillas, pies, muñecas, codos, cabeza, este, torso. Y nos comenta Joy Toy que desearon ponerle ese tipo de cabeza, o sea, como tipo tanque, porque necesita tener visibilidad. Ok, claro, claro. Esa es la idea de estar en la franco. Un la franco tirador. Vamos a ponerla acá con la piernita cruzada para que vean. Ya quedó con la piernita. La verdad es que son piezas muy padres, que a mí en lo personal me siguen encantando. Y de Joy Toy también, pero de otra línea. Ahora tenemos esta Hurricane, que es una motocicleta robot. O sea, esto se transforma en motocicleta y se transforma en robot y está espectacular. Sí, pues volviendo a complementar las líneas de lo que es su ejército. Aquí estamos hablando que esto es un robot de avanzada. O sea, avanzas y obviamente aquí cabe un piloto. Ustedes pueden subir en la moto. Vamos a poner una foto ya con el piloto arriba. Me late. Son figuras de 3.75, estuvo como las de ella y yo, la que pueden subir aquí. Y bueno, se supone que estas van en avanzada y si surge un peligro se transforma en robot y ayuda al piloto a combatir. También súper articulada, súper detallada, mano. Me encanta, me encanta. Pues miren, qué me gusta de este es que trae lo que son sus ametralladoras dobles. Cuando se convierte en moto se ponen a los dos lados. Ah, qué padre. Es parte frontal, entonces también es de ataque. Ahorita ya no lo pusimos, pero incluye un dron, o sea, como un halcón. Ok. No sé dónde quedó, pero bueno, incluye un dron, que es este. Este de acá. Ahí ponemos una foto, pero incluye un dron también que se vuelve parte de la moto, ¿no? También, ¿no? Ah, qué padre. Sí. Qué padre. No, la verdad es que yo siempre, siempre que veo lo de Joey, me emociono porque creo que hemos visto la evolución de ellos en todo, ¿no? En los detalles, en la calidad del trabajo, en la imaginación y la creatividad, en las cajas, en el arte, en esta atención al detalle de los personajitos. Porque son personajes pequeñitos, están súper bien hechos. Hemos visto una evolución increíble de Joey Toy. Y además son figuras que siendo honestos también, para el tamaño de figura y para la cantidad de detalles de pintura, de articulaciones, la escultura, el moldeado, el trabajo que tienen, tienen precios muy accesibles. O sea, la gente puede ser de muy buenas piezas a buenos precios, que valen la pena. Y hablando de eso, ¿cómo le hacen para llevárselas a su casa y que las puedan disfrutar y aprovechar sus concursos de fotografía, subir fotos al Instagram? O sea, ya me las imagino, son unas fotos padrísimas. ¿Cómo le pueden ser para tener esto? Pues amigos, si son de provincia, pueden comprarnos vía online. Tenemos nuestra página web. Y aparte damos envíos a nivel nacional con tarifa fija. No importa qué compren, vale 99 pesos a cualquier lugar de la República Mexicana. Es con DHL o con FedEx, la mejor paquetería. Tres meses sin intereses en nuestro sitio web, 24 horas. Y si viven aquí en Ciudad de México, pues los invitamos a visitarnos. Estamos en Lomas Verdes, en la tercera sección, muy cerca de Plaza Satélite, a 5 minutos. No, pues ya saben, vayan a la tienda. Si pueden venir a la Ciudad de México, visiten Bikes and Toys. Qué mal, la tienda está padrísima, hay un montón de cosas increíbles. Compren en línea, con seguridad garantizada al 100%. Y bueno, pues háganse de su colección de Joy's Day, que la verdad está creciendo. Y el día de mañana se van a arrepentir si no empiezan a coleccionar esto, porque créanme, esto va en... Ya nada lo detiene ahorita. No, y estén pendientes, porque vienen más robots. Híjole, no, bueno, no paramos con la emoción. Manuel, muchísimas gracias, como siempre. A ti, eh. Pues un placer, Juego, amigos. Y ya saben, aquí en la caja de comentarios va a estar la descripción de todo lo que necesitan saber. Y vámonos para seguir jugando con otras cosas, que esto está increíble. Están viendo Juegos Juguetes y coleccionar. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!